El vestido de Cristina Pedroche, acusado de plagio. El vestido de Cristina Pedroche de las campanadas nunca deja de ser noticia incluso varios días después desde el inicio del año nuevo. En esta ocasión, el polémico Bode ha sido objeto de un supuesto plagio de un bañador diseñado hace años por la marca Mr. Pearl. El diseñador Ralph Frewe ha sido el que ha publicado la foto en la que se muestra ambos diseños y se pueden percibir las semejanzas que existen entre los dos. En el titular de la imagen no critica a la de Vallecas, sino que culpa a su estilista por no haber conseguido ver que ese vestido consistía en una copia baratísima del bañador diseñado hace ya décadas. No es la primera vez que el vestido de las campanadas de Pedroche está en el punto de mira acusado de ser un plagio de otro anterior. El año pasado, el ya más que conocido vestido de transparencias con cristales de Swarovski también pareció que se trataba de una copia de un vestido que lució Miss Colombia en el certamen de Miss Trans International. ¡Suscríbete al canal!